¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Luego Rodar, que nos dejó esa frase, el sol parece lluvia y el trigo verde girasol. Hizo un homenaje a uno de los más grandes nacidos en La Rioja y criados en Córdoba, el Chango Rodríguez. Y lo último que ha grabado y que ha presentado es el sueño de los viajeros. Aquí en la Peña de Cines Tribos, al estilo de Cafrune, del mismo Chango, de Atahualpa, de aquellos que subían a un escenario solamente con su guitarra, aquí en la Peña de Cines Tribos, Rally Barrio Nuevo. Samba de Abril. Medallón y rastra, un chapeau de espuelas, vestía la luna del viejo jardín. Violín y bombo con flauta y guitarra, los cielos me daban la noche de abril. Oración de grillo, paloma de samba, la ama de noche salía al balcón. Y yo te miraba, mis labios resecos, golpeaba los parches, quebrada mi voz. Y yo te miraba, mis labios resecos, golpeaba los parches, quebrada mi voz. Con un pañuelito se quedó mi madre, un adiós me daba. Antes de partir, con la voz del aire, música de besos, me dejó una samba la noche de abril. Con la voz del aire, música de besos, me dejó una samba la noche de abril. Caserón antiguo, cien años te vieron, clavelina blanca de luna y de sol. Si gime los cercos floridos rosales, en tu canto niño volverá mi voz. Si gime los cercos floridos rosales, en tu canto niño volverá mi voz. Por eso en las noches de canto y guitarra, me acuerdo del pago que me vio nacer. Con un pañuelito se quedó mi madre, un adiós me daba antes de partir. Con la voz del aire, música de besos, me dejó una samba la noche de abril. Con la voz del aire, música de besos, me dejó una samba la noche de abril. Lo único que no estaban ustedes con lo grave, pero era así. Simplemente fue después de más de 20 años viviendo en Córdoba. Estas canciones no tenían que ver mucho con mi niñez, sinceramente. Tenían que ver más con mi etapa de que llegué a Córdoba, con 17 años, 18 años. Y las canciones de Chango Rodríguez estaban muy presentes en todos los ámbitos donde yo andaba, con la guitarra para todos lados, como sigo andando, pero eran tiempos de comenzar a descubrir el mundo. Y esas canciones, samba abril, bueno, varias de las que voy a cantar ahora, estaban ahí y se nombraban Chango Rodríguez y Chango Rodríguez. Tal vez el símbolo más fuerte de la música de raíz folclórica que dio Córdoba. Y bueno, pasaron muchos años hasta que un día me pude sentar con la guitarra y sacarme esas ganas que tenía de un poco interpretar esas canciones. Y me dio el gusto de hacerlo así, después de darle vueltas y de hacerlo con el grupo, con quien tengo una hermosa relación a la hora de hacer música. Todo lo que yo hago lo comparto con mi grupo, con el grupo que me acompaña. Y en el momento como que surgió esto de desprenderme de todo, despojarme de todo y volver quizás a lo esencial, ¿no? Como uno ha comenzado tocando o haciendo música con la guitarra solito. Y fue a encontrarme con ese repertorio de una manera así, muy profunda, ¿no? De Chango Rodríguez. Persona, tal vez, desconocida al lado de sus canciones. Sus canciones son realmente emblemáticas. Pero bueno, él tuvo una historia muy, muy particular que en un momento, a mi entender, fue negado por la historia de la música argentina. Por eso también puede darme ese gusto de reivindicarlo. Bueno, y él hizo una canción que habla de un amor fronterizo, porque habla de aquella tierra que se llama Tartagal. Y que, bueno, Chango hizo esta canción que se llama Luna de Tartagal. Yo un poco me he remitido a la versión original de Chango, ¿no? Así con la guitarra. Esta canción es una canción muy conocida y que tiene versiones muy fuertes, ¿no? Muy... De mucha percusión y mucho ritmo, ¿no? Yo hice una versión más aproximada a lo que hizo Chango, ¿no? De esta canción. Para mí es una canción de amor muy linda. Es una especie de un taquirari, ¿no? Canto tus ojos negros De mirar dormido Que tienen en tu cielo Morena, la esperanza mía Armonías de celos Mece tu cintura Y yo te miro, morena Morena Cuando vos caminas Te conocí muy cerca de la frontera Bajo la luna de Tartagal Y desde entonces, mi dulce dueña Eres el ángel de mi orfandad Fruto maduro, sabroso mango De mi Argentina, sol tropical Fruto maduro, sabroso mango De mi Argentina, sol tropical Fruto maduro, sabroso mango De mi Argentina, sol tropical En la agenda de Cines Tribos de esta semana El jueves 5 de noviembre Abel Pintos comienza con sus presentaciones En el Teatro Opera Alliance Ciudad de Buenos Aires Luciano Pereira estará en Teatro ATE Santa Fe Y en la peña de Facundo Toro En Estudio Theater Córdoba Estarán Sergio Galleguillo Franco Ramírez Y Los Campedrinos Entre otros invitados El viernes 6 Abel Pintos estará en el Teatro Opera Alliance Ciudad de Buenos Aires Y Luciano Pereira se presentará En el Teatro Gran Odeon Concordia El sábado 7 de noviembre Abel Pintos estará en el Teatro Opera Alliance Ciudad de Buenos Aires Facundo Toro brindará un show En el Polideportivo Municipal de Honcativo Córdoba En el Festival Pago del Sur En Aguirre Santiago del Estero Dirán presente Jorge Rojas Néstor Garnica Entre otros artistas Los Nocheros estarán en Fesky Río Córdoba El domingo 8 Luciano Pereira se presentará En Teatro Vera Corrientes Y Abel Pintos finalizará Su primer semana de conciertos En el Teatro Opera Alliance Ciudad de Buenos Aires Ingresá a www.cinesstribos.com Y accedé a más información De la Agenda de Cines Tribos Bienvenidos a Sony Music Un lugar que nos gusta llamar La Casa de los Artistas Y hoy ver que nuestro cuarto Upfront se transformó En un lugar de encuentro Para todos los que amamos la música La verdad que me llena de orgullo Y de satisfacción Así que muchísimas gracias A todos ustedes Porque nos apoyaron En los tres anteriores Y hoy están acá Apoyándonos en este La realidad es que Nosotros somos todos Todas personas Que trabajamos en Sony Que vivimos de la música Pero por sobre todas las cosas Vivimos la música Entonces sentimos que Vivir sin música No es posible Si te cuento los motivos Que tengo hoy para vivir ¿Cómo te explico lo esencial De tu existencia para mí? ¿Cómo te explico? Llevas la luz de mi bandera El don de la sinceridad Confío más en vos Que en todo lo que pueda imaginar No me importa para dónde vas Yo voy sin mirar atrás Si te tengo por delante Cuando quieras caminar No me importa dónde vas Quiero ser tu acompañante Y nosotros nos encontramos seguidos Porque andamos el mismo camino Pero bueno, hoy estamos acá en Sony En este invento tan maravilloso Que hace que toda la gente Que amamos la música Nos juntemos de vez en cuando Y bueno, feliz Porque me encuentro con un montón de gente Porque bueno, seguimos Como decíamos al principio de la noche Seguimos en el camino y en movimiento Llegué a las 8 de la noche Salí del canal y vine para acá Sabía que esta era una noche especial Como vos bien lo dijiste Esto no se hace muy a menudo Lo bueno es que Sony esto lo organiza También para confraternizar con los colegas De todos los estilos Así que estoy también de debut De una afrod Que es este evento Donde se presenta lo que viene Para este semestre Para el verano Muy contento de estar nuevamente con Sony Sacando nuestro sexto disco Mis manos del fuego Presentándolo a full Lo que fue esta segunda mitad del año Bueno, acá muy contento de ser parte de este evento Estamos acá acompañando a muchos colegas En compañía de muchos colegas Convocados por nuestra compañía Por la Sony RCA Que después de muchos años Vuelvo a la casa Que me vieron a hacer discográficamente Mira, vengo del estudio De grabación Acabamos de mezclar El primer corte del disco Nuevo Que va a estar en la calle El corte de acá Un 10 días supongo Contenta de poder escuchar discos nuevos De encontrarnos con otros colegas Linda fiesta siempre Ya voy a hacer un show de cierre De este disco último Que es el Club de los Milagros El show va a ser el 11 de noviembre En la Trastienda A las 9 de la noche Y después estoy preparando el disco nuevo Que se llamará Espinas y Pétalos Que es para el próximo año Igual primero te queríamos felicitar Disco de oro Imagino que estarán muy contentos Estamos contentos Ahora en un rato nos van a dar el premio Que la gente nos da el premio Así que estamos disfrutando este momento Ahora se viene el estadio Sí, 12 de diciembre El estadio único Nada Ahí está Lo está esperando ¿Cómo es la previa? Y la previa es Esperar que la gente Como nos llevó Que lo llene Que de hecho Las entradas Se están viniendo demasiado rápido Así que esperar Y a disfrutar Otra cosa no podemos hacer Y no me importa para dónde vas Yo voy sin mirar atrás Si te tengo por delante Ayúdenme con esto, chicos Ayúdenme Cuando quieras caminar No me importa dónde vas Quiero ser tu acompañante Y no... Se viene el Oso Pera ¿Cómo te preparás? Con mucha tranquilidad Porque trabajamos mucho en la previa Hicimos un trabajo muy intenso Como fue en el único De muchos meses Y de mucha concentración Para que a la hora de los conciertos Solo tengamos que dedicarnos a disfrutar Así que estoy tranquilo Te vamos a ir a ver el jueves El 5 Ahí vamos a estar con vos Bueno, ahí los veo Gracias ¿Venés a cantar? Dale, venía a cantar Pero cuando sube al escenario Una cantante como Marcela Se la aplaude muy fuerte Porque eso es justicia Todo lo que tengo Todo lo que vivo Ya no vale nada No tiene sentido Si no escucho el brillo De tu dulce voz Te extraño Me siento solo Si no estás conmigo Y aunque vas prendida En todos mis sentidos Todos los rincones En mi pensamiento Te amo Te amo Con la vida entera Con el alma mía Segundo a segundo Te amo día a día Con cada latido De mi sentimiento Ojalá tu abrazo Ojalá tu abrazo Fuera un cielo eterno Ojalá mi mundo Terminara en ti Gracias a la vida Con la vida entera Con el alma mía Segundo a segundo Te amo día a día Con cada latido De mi sentimiento Oh, 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 oh oh, oh, oh Oh, oh Disfrutamos del silencio Lo escuchamos Por eso sonamos mejor La alpujarra El sonido que yo elijo ¿Cómo suena esta alpujarra, hermano? Grupo Telecom Una mirada diferente para un mundo diferente Ahora sí, charlamos un poquito con Rally Barrio Nuevo Luego seguirá cantando un poco más ¿Cuándo descubriste el chango, Rally? En diferentes momentos, pero El chango, sobre todo en mi época De mis primeros años en Córdoba El chango fue Como en Córdoba, en todo el país En todo el país De mi madre se cantaba en todo el país Increíble como caló en lo popular de toda la gente Por ejemplo, en una cautiva Escuchaba versiones de Cafrún Y la versión de Cafrún es hermosa Pero mi conexión fue Con la historia, sobre todo De chango, ¿no? Y yo me acuerdo que cuando fui Con un amigo nos fuimos a una Chango estuvo aproximadamente Cinco años, seis Después salió Pero en una de las cárceles Encausados que está en el centro de la ciudad En Barrio Güemes Una vez fuimos con un amigo Yo quería conocer el lugar donde había estado Chango Y bueno, después de algunos trámites Nos dejaron pasar Ya la cárcel se está cerrando Y bueno, imagínate lo lúgubre del espacio Pero yo me quedé ahí un rato sentado En donde según me dijeron que era Una celda que estuvo él Donde estaba la reja, supuestamente Sí, yo me quedé mirando Hacia el oeste Daba Siempre sentimos que De alguna forma Con este amigo Que un día estaba en un bar Él Y nos saludamos Que no éramos amigos todavía Él estaba Le pregunté que estaba haciendo Y me dice Estoy escribiendo un libro Acerca del Chango Rodríguez Y yo Era una idea hace muchos años Pero que no sabía Cómo le iba a llevar a cabo De hacer Interpretar ese repertorio Y dije Uy, mirá ¿Vos sabés que yo tengo la idea Algún día hacer un disco De Chango Rodríguez? Y en un punto Era como que el Chango Estaba ahí presente Y pensé Che, te presento un amigo Eso, viste El tipo nos presentó Sin estar presente Y bueno A partir de ahí Con este amigo Hemos hecho mucha Él me ayudó mucho Y es más Me animó un montón Porque después de darle Muchas vueltas Él me aconsejaba Que vaya con la guitarra Y lo grabe Me di gusto hacerlo así Y a mí me gusta mucho También hablábamos Fuera de cámara De los solistas De nuestro folclore ¿No? Sí, claro Y siempre me han gustado Los discos De cantores con guitarra Yo nunca Me creí Capacitado No digo que lo haya hecho Majestralmente Ni mucho menos Pero no me sentía Al menos con el autoestima De hacerlo solo Con la viola Debido a las limitaciones Que siento que yo tengo Pero me animé Y lo hice Y fue sacarme también Un gusto De hacer un disco Solo con la guitarra Fue también así Un día de ensayo Con mis compañeros Le dije Chico yo Este año Quiero tocar En Cosquín Solo con la guitarra Todos me miraron Y todos me acompañaron Ese día Estuvimos De la prueba de sonido Y era todo Un Todo una No sé Para mí Un desafío enorme Me acuerdo que llegamos A probar sonido Usé dos o tres guitarras Pero era eso Nada más Entonces llegamos así Acostumbrados Todos los años A Cosquín Y bueno Y toda la cuestión técnica Y con la gente Del sonido Que se yo Y la banda No es esto nomás Qué bueno No hiciste fácil Qué bueno Un micrófono Un cable Grande Y bueno Yo lo veía Tan enorme ese escenario Bueno Pero bueno A la vez también Con las canciones de Chango Siento que Me sentía muy bien Acompañado Que cubría todo eso Y de alguna forma La plaza propia Molina Yo siento que Se transformó Como una especie De teatro ese día Porque Yo en un momento Bueno Como hice hoy aquí ¿No? Como estoy haciendo Este Que Estoy tocando Los temas Así Muy Compenetrado Conmigo Pero a la vez También conectado Con Con el público Bueno Eso me pasó En Cosquín Pasa que Yo creo que ya Exceden los tamaños Y eso Hay una cuestión De energética Que estuvo presente Y que está presente Cada vez Toco estas canciones ¿No? Te sumás al club De Difulvio De Falú De Argentino Luna De Atahualpa Del Chango De Cafrune ¿Eh? Mirá cuántos Gracias a la historia De mi madre Y a la historia De mi familia Todo eso Lo he mamado Muy de la cuna Y he aprendido Mucho de botánica De los yuyos De los animales De cómo Cómo interactúan Los animales Con la gente Con Cómo los Los paisanos La gente Convive En cierto modo En armonía Con la naturaleza Y todo eso Lo he aprendido Y por eso siento Que cuando canto Me sale eso ¿Viste? Porque la verdad Que siento que lo tengo Como lo tienen Un montón de compañeros A lo de cantar La música folclórica Y eso es lo que tiene La música folclórica Que es tan nuestro eso Y eso no No nos va a poder Quitar nunca a nadie Eso ¿No? Porque es hermoso El aplauso para el rally Es realmente Muy Es muy importante Lo que ha hecho el rally Realmente Es una definición Que a la cual Nos llega después De mucho a caminar Rally un poco más de chango ¿Puede ser? Bueno Si me alcanzan la guitarra Gracias por venir Rally a Renuevo Aquí en la Peña De Cines Tribos Un grande Sergio Galleguillo Sergio Galleguillo Lanzó en su canal Oficial de Youtube Un adelanto De su nuevo álbum Aquí sus fans Pueden escuchar La interpretación De estos temas Y además Un relato De la historia Detrás de cada uno De ellos El 12 de noviembre El cantante Riojano Presentará su última obra En Estudio Dieter Para sus fanáticos cordobeses Eso lo debes saber Que por ti esperaré Que siempre yo aquí estaré Esperaré Volveré Volveré Me espera la noche Vestida de azul Y hasta el arroyito Que baja del cerro Traerá recuerdos Recuerdos de mi juventud Y hasta el arroyito Que baja del cerro Traerá recuerdos De mi juventud Volveré Volveré ¿Dónde está mi madre Esperándome? De nuevo De nuevo en sus brazos Volver a ser niño Vivir como solo Se vive Una vez De nuevo en sus brazos Volver a ser niño Vivir como solo Se vive Una vez Pasar de blancos jazmines Que aroman el patio Del viejo jardín Un beso Un beso de luna Me espera en los valles Mi rancho Mi madre Todo mi sentir Un beso de luna Me espera en los valles Mi rancho Mi madre Todo mi sentir Volveré 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 Por ese camino Por ese camino Que ayer me alejó A rumbo del ave Que vuelve a su nido Buscando un alivio Para su dolor A rumbo del ave Que vuelve a su nido Buscando un alivio Para su dolor Volveré Volveré Y lejos la noche Repite mi voz La voz de un cariño Que lejos se siente Y llama al ausente De su corazón La voz de un cariño Que lejos se siente Y llama al ausente De su corazón Asar de blancos Jazmines Que aroman el patio Del viejo jardín Un beso de luna Me espera en los valles Mi rancho Mi madre Todo mi sentir Un beso de luna Me espera en los valles Y rancho Mi madre Todo mi sentir Un beso de luna Un beso de luna Gracias. Sin decirme una palabra, ella me acompaña con el corazón. Sin decirme una palabra, ella me acompaña con el corazón. Sabe por qué yo ando triste, quién me sabrá consolar. Ella conmigo se aflige y también se alegra si me oye cantar. Ella conmigo se aflige y también se alegra si me oye cantar. Sabe que nunca la olvido, que siempre la llevo en mi corazón. Si nunca vas a dejarme para acompañarme coplita de amor. Lejos la llevo el camino. Con una copa de vino, cualquiera te canta lo mismo que yo. Fuerza que me da la vida, golpe de mi corazón. Para cantarte mi samba, ya ves ni siquiera preciso la voz. Sabe que nunca la olvido, que siempre la llevo en mi corazón. Si nunca vas a dejarme para acompañarme coplita de amor. Si nunca vas a dejarme para acompañarme coplita de amor. Ya está en disquerías Tangamente, el último álbum discográfico de Omar Moyo. La obra cuenta con un repertorio variado, que equilibra piezas clásicas del cancionero nacional y tangos contemporáneos, incluyendo Como dos extraños, Cristal, y junto a Luis Salinas, interpreta la zamba Luna Tucumana. Disfrutamos del silencio, lo escuchamos, por eso sonamos mejor. La alpujarra. El sonido que yo elijo. ¿Cómo suena esta alpujarra, hermano? Grupo Telecom, una mirada diferente para un mundo diferente. Por un camino sin final. Bueno, cuando tenía yo 11, 12 años, ya quise tocar el piano, y tocaba el piano, pero de oído nomás, porque ya leía música. Yo leo música desde el año, yo qué sé, 54, 55. Entonces yo leí música para estudiar la guitarra. Y me diplomé en el año, a los 15 años. Me diplomeé maestra elemental de guitarra. Pero ya había empezado a estudiar el piano, y hacía dos años en uno en el conservatorio, porque tenía cierta formación de lectura, y, bueno, el piano me resultó fácil. Soy Elvira Ceballos. Este lugar en donde estamos es el patio de mi casa. Un patio que yo quiero mucho, porque mi familia toda hacía algo de música. Mi abuela, por parte de mamá, cantaba muy bello. Mi abuelo tocaba la guitarra, ella, mi abuela, tocaba el acordeón. Mis padres, mi mamá cantaba con la guitarra, mi padre también tocaba. Antes de yo venir, tenían pista de baile en la falda, que es de donde yo soy. Y así ellos en la música estuvieron siempre. Yo nací en un ambiente de música. En el conservatorio, muchos no querían recibirme, hasta que en una oportunidad. No es por mal, yo no estoy quejándome de eso jamás. Nunca. El señor vice director que me mandó a llamar porque el papá me dijo, hijita, sabe que usted no puede estar acá porque me habló el vice director y dice que usted no está en condiciones de venir acá. Y según él, tenía razón. Y tenía razón. Según su formación. Y está bien. Yo fui, este, el señor dijo, siéntese ahí. Yo me senté. Entonces el director, muy amable, estuve diciéndole a su señor padre, dijo, se hablaba antes, se hablaba así, estuve diciéndole a su señor padre que usted no puede venir acá, no está en condiciones. Pero, ¿por qué, señor? Porque usted no es normal y el conservatorio no puede hacerse cargo de lo que no está preparado para hacer palabras más o menos, que algunas las adorno yo, pero eso dijo. Entonces le dije yo, mire, señor, yo quiero estudiar y no voy a dejar de venir. Yo quiero estudiar. Yo tenía 18 años, pero las chicas de antes no contestábamos. Teníamos que oír y callar. Antes no se, no se, no se ni sentía, pues no. Yo sí, yo siempre trasladé. y dije que yo quería estudiar y que, pero que mire que de las instituciones de ciego se suele pedir la reducción de los programas y acá no se puede hacer, pero yo no vengo de ninguna institución, señor. Me traen mis padres, me acompañan porque me quieren apoyar y yo quiero estudiar. Entonces me de molesto, dijo, bueno, no diga que no se le avisó. No, yo no digo nada si usted me llamó. Hoy mi papá decía, no le conteste al señor. Papá era muy dulce, se las trataba de usted. No, 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 yo no le contesto, mire, déjeme que pruebe y si yo no puedo, me voy a ir yo. Y yo me recibí, hice dos carreras juntas. Hice la de profesorado de piano y la de profesorado superior de canto. Yo he tocado en todos los lugares sin necesidad de discapacidad. O sea, yo primero soy músico, porque vine de cuando ya estaba la música en mi casa. Por ser discapacitada, soy un poco diferente. En criollo, sinceramente, nos suele llamar fallada. Después de todo, no es nada, si no es tan dura la vida. Con tantas manos tendidas, reboto y sigo parada. Dije que sigo parada y alguien me va a discutir y no le voy a mentir. La verdad, sigo sentada en una silla adaptada para ir y venir rodando y así es de ir transitando la ruta que está marcada. Pensar que sin embargo pese a todo nos amamos, nos extrañamos. Que acá está la música, por ejemplo, yo primero solfeo las partituras y después las aprendo y las canto. Por ejemplo, la silla sol, la silla doce, duerme doce, la mi, la sol, la sol, la sol. Bueno, Rally le gustó mi piano. Muy generoso, muy generoso. Vino después y me invitó a tocar con él. su hermano es mi compadre, yo tengo una hijadita, así que nos une una familiaridad muy grande con Rally Barrio Nuevo y su familia completa, ¿no? Y después sí, con León Gieco, con Jairo, con Roxana Carabacal, tuve la dicha de grabar una bellísima canción y bueno, con varios más. ahora voy a hacer una chacarera de chango. esta chacarera tiene varias frases para mí como dice un amigo chileno que merecen premio Nobel de literatura. porque tiene frases muy de pueblo, muy hermosas, como por ejemplo la primera copla dice salieron de Senerata un cantor y un guitarrero y a medida que cantaban temblaban los gallineros. Era para reírse. Pasa que en Buenos Aires ya no tienen gallinero, están en problemas ustedes. El progreso ha logrado convencer a la sociedad de consumo que ¿cómo es? La sociedad de consumo en realidad ha terminado convenciendo a los parroquianos que un yogur con cereal es más sano que un huevo casero. Es increíble. No se ríen mucho. Y los nuestros viejitos que comían huevos caseros para desayunar llegaban a los 100 años con yogur y con cereal tomo hasta la mano. Bueno, igual. Voy a tocar la chacarera se llama La Patrulla. y salieron y salieron de serenata un cantor y un guitarrero y a medida que cantaban temblaban los gallineros. Un riojano en un boliche tomó vino a lo campeón y salió como Juanita que la han pisado con champión. Un gaucho estaba payando con un indio en carnaval uno fue para encauzados el otro para el hospital y de golpe en una esquina te le canto y me tabulla y la cosa se termina porque llegó la patrulla Aro, aro, aro en la punta de aquel cerro este no está en el disco pero lo voy a decir en vivo suspiraba un esqueleto y en el suspiro decía que diablo me habré muerto Segunda Qué lindo es vivir soltero no tener mujer a cargo para que nadie le diga adiós che sombrero largo Una vez un santiagueño se empachó con vino y fiambre y gritaba como chancho que lo han atao con alambre Yo soy divilla amarilla así decía un morocho la melena parecía que traiba un chico a cococho y de golpe en una esquina me le canto y me tabulla y la cosa se termina porque llegó la patrulla El 14 de noviembre llega la segunda edición de Mastay Festival de Música Independiente que tomará lugar en San Pedro provincia de Buenos Aires este año contará con la participación de Manu Chao No te va a gustar Siri Los Persas Lissandro Aristimuño Damas Gratis Onda Vaga y muchos más artistas será una verdadera fiesta Murga Clowns Feria Artesanal y muchas sorpresas llegando al final de Cines Tribos disfrutando de Rally Barrio Nuevo que ya tiene en la calle su último disco El Sueño de los Viajeros con él nos despedimos hasta la semana que viene País muy pero muy buena vida de nuevo estoy de vuelta después de larga ausencia igual que la calandria que azota el vendaval traigo mil canciones como leñita seca que escoldos de fogones que invitan a matear y traigo mil canciones como leñita seca y escoldos de fogones que invitan a matear y divise tu rancho a orillas del camino donde los jazmines tejieron un altar al pie del cal y canto la luna cuando pasa vino mi serenata la cresta del sauzal al pie del cal y canto la luna cuando pasa vino mi serenata la cresta del sauzal tu amor es una estrella con cuerdas de guitarra una luz que me alumbra en mi oscuridad acércate a la reja sos la dueña de mi alma sos mi luna cautiva que me besa y se va acércate a la reja sos la dueña de mi alma sos mi luna cautiva que me besa y se va escucha que mis grillos están enamorados y llora mi guitarra sollozos del sauzal y el tintinear de espuelas del río allá en el bar y una noche cerera prendida en mi cantar el tintinear de espuelas del río allá en el bar y una noche cerera prendida en mi cantar de nuevo estoy devuelto mi tropa está en la huella barrieros musiqueros me ayudan a llevar tuve que hacer un alto por un tormañero allá en el cal y canto a orilla del sauzal tuve que hacer un alto por un tormañero allá en el cal y canto a orilla del sauzal tu amor es una estrella con cuerdas de guitarra una luz que me alumbra en mi oscuridad acércate a la reja sos la dueña de mi alma sos mi luna cautiva que me besa y se va acércate a la reja sos la dueña de mi alma sos mi luna cautiva que me besa y se va no me importa para donde vas yo voy sin mirar atrás si te tengo por delante por un camino sin final con recaud 6 cabra que me besa y se va que me besa